Cordero culpa al PRI y a Enrique Peña Nieto del aumento al IVA. Atacaron a escolta de gobernador desde tres vehículos, dice la Fiscalía. 25 solicitados de información respondió el municipio por el caso del Airochow. Busca Serrano y Borderplex impulsar la economía en Juárez. El Chapo Guzmán con policías en una fiesta en su no revelan. Y Fuego Olímpico viajará al espacio. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenido a Testigo de Noticias, el noticiero más rápido en Internet que se transmite a través de los sitios de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Soy Pedro Fierro y nosotros nos vamos con la información. El día, la tarde noche de ayer, el senador Ernesto Cordero y también quien es aspirante a la dirigencia nacional del Partido Azul o del Partido de Acción Nacional, pues visitó ayer la ciudad de Chihuahua donde tuvo una reunión con los panistas. Y ahí aseguró que el PRI y Enrique Peña Nieto son los culpables del aumento al IVA en la frontera. El senador Ernesto Cordero señaló que el presidente Peña Nieto y el PRI son los responsables de la homologación del IVA en la frontera, donde la senadora Lilia Melodio siguió instrucciones. Lo anterior en torno a la petición de la senadora al presidente Enrique Peña Nieto de brindarle seguridad al temer por su integridad física en Ciudad Juárez luego de votar a favor de la homologación del IVA. Ante esto, el senador panista Ernesto Cordero dijo que el voto de la PRI no justifica la violencia y agresión de los ciudadanos. El problema no es la senadora Melodio, sino todos los senadores del PRI que votaron a favor de esto. La senadora solo respondió a las inscripciones de la dirigencia de su partido y del presidente Peña Nieto, aseguró Ernesto Cordero. Luego de la alarma que se prendió dentro del cuerpo de seguridad del gobernador y es que un escolta fue atacado en la carretera Parral, pues la fiscalía dio a conocer información y aseguró que desde tres vehículos la dispararon en repetidas ocasiones a la escolta del gobernador. La Fiscalía General del Estado informó que fueron tres personas con armas de fuego a bordo de tres vehículos quienes dispararon en contra de la escolta del gobernador en la carretera libre a Parral. Según la versión oficial de la Fiscalía General, el agente adscrito al cuerpo de seguridad del Ejecutivo Estatal estaba en su día de descanso en el momento de la agresión. El escolta, de quien no informaron el nombre, resultó con herida de bala en el codo del brazo izquierdo. La Fiscalía detalló que el agente circuló por su vehículo a la altura del kilómetro 35 en la carretera libre a Parral cuando un vehículo Mitsubishi se le emparejó. Posteriormente, otra camioneta silberado, pick-up color arena y una pick-up RAM color azul quienes intentaron cerrarle el paso pero al no lograr el cometido comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones con el saldo ya descrito por lo que el agente fue trasladado a la ciudad de Chihuahua y está internado en el hospital Siva. Ayer se cumplió un mes de la tragedia en el Aero Show y el ayuntamiento dio a conocer que han respondido a la Fiscalía 25 solicitudes de información. El ayuntamiento respondió hasta el momento 25 peticiones de información a la Fiscalía para el juicio Aero Show. Luego de las audiencias que se llevaron a cabo días atrás, a pesar del burocratismo que denunció la Fiscalía durante la realización de estas diligencias judiciales a un mes de la tragedia en el show de Trocas Monstro, el municipio respondió a estas peticiones que constan de seis oficios, todos de ellos entregados en diferentes fechas ante la Secretaría del Ayuntamiento que es la responsable de dar la información. Contratos, permisos, supervisiones, entre otras peticiones, es lo que solicitó la autoridad investigadora a la Secretaría del Ayuntamiento quien a su vez tuvo que buscar los datos en dependencias como oficialía mayor, Tesorería e Instituto Municipal de Pensiones. Fernando Mendoza, secretario del Ayuntamiento, negó que la Administración Municipal obstaculice la investigación de la Fiscalía sino que por motivos de la entrega a recepción se desconoce dónde se encuentra la información lo que sin duda alarga la respuesta ante aquella autoridad dijo el funcionario en una entrevista para tiempo.com.mx El diputado Francisco Caro dio el chapulinazo pero no se fue otro puesto político sino de partido estaba adscrito al partido Nueva Alianza y ahora pertenece al partido revolucionario institucional El diputado del PANAL Francisco Caro Velo cambió de grupo parlamentario al dejar Nueva Alianza y cambiar al PRI lo que aprobó hoy el Congreso Estatal la diputada del Verde Ecologista María Ávila es la que presentó el dictamen sobre la conformación del grupo parlamentario del PRI mismo que aumenta con la participación del legislador dentro de los puntos que tocaron hoy en la sesión del Congreso fue el dictamen que aprobaron en lo general donde el legislador presentó la solicitud para salir del grupo Nueva Alianza pues de todos modos pues aunque salgan pues ya sabemos que siempre votan a favor del PRI dos ladrones fueron detenidos en el centro de la ciudad luego de que se les detectó en su poder estos tres acumuladores de vehículo esta madrugada dos sujetos fueron detenidos por elementos municipales luego de robar tres acumuladores de vehículo en el centro de la ciudad a decir de los elementos los afectados llamaron a los números de emergencia luego de que varios de ellos señalaron que minutos antes le robaron acumulador de sus vehículos en las inmediaciones del hospital central tras llegar a las unidades de la policía municipal y realizar los recorridos por la zona no le fue posible ubicar a los sujetos sino cuadrar más adelante en el estacionamiento del súper en La Juárez y Pacheco donde localizaron el vehículo con las características de quienes minutos antes robaron las baterías luego de revisarlo les localizaron tres acumuladores los cuales fueron robados minutos antes por lo que de inmediato fueron detenidos y enviados a las instalaciones de la Comandancia Sur para que respondan ante el juez calificado luego de la polémica que se desató ante el voto de la senadora Lilia Merodio a favor del IVA y de las agresiones que ha recibido pues primero el bullying cibernético a través de las redes sociales y luego posteriormente el ataque a pedradas a sus oficinas pues el día de ayer en la ceremonia en la capital del país la senadora juarense Lilia Merodio pidió seguridad a Enrique Peña Nieto para su persona pues teme por su vida tras ataques en redes sociales por aprobar el alza al IVA fue en la ceremonia en el centro del país donde la senadora por Juárez pidió al presidente de la república así como el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong seguridad para su persona ya que teme por su vida los argumentos para solicitar esto a los mandatarios fueron las amenazas y ataques que recibió a través de las redes sociales por aprobar el alza al IVA en la frontera del 16% Enrique Serrano así como la empresa Bondorlex pues buscan impulsar el sector económico en Juárez y es que en un evento que se realizó el día de ayer acordaron diferentes cuestiones para lograr este objetivo en las instalaciones del Museo La Rodadora el alcalde de Juárez Enrique Serrano recibió al comité ejecutivo y mesa directiva de Borderplex Allens con quien firmó un acuerdo de colaboración con la intención de impulsar la economía bilateral de Juárez, El Paso y Las Cruces el gobierno municipal de esta ciudad firmó un acuerdo de colaboración con de Borderplex Allens el presidente municipal de Juárez Enrique Serrano comentó que esta alianza permitirá impulsar y desarrollar la economía fronteriza a través de proyectos que se desarrollan la inversión de empresarios extranjeros en esta ciudad El Paso y Las Cruces los cuales permitirá beneficiarse a estas tres localidades y la agencia de lucha contra drogas o la DEA en Estados Unidos aseguró que hubo una fiesta en Colombia donde policías mexicanos estuvieron acompañando al capo Joaquín Chapo Guzmán La agencia de lucha contra las drogas informó mediante un reporte oficial que agentes mexicanos estuvieron con Joaquín Guzmán en una fiesta en Colombia El reporte de la DEA menciona que el capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán lo era llegó a un nivel de la federación que puso la protección del gobierno corrupto obviamente de México a los más altos niveles y que incluso oficiales le abrieron las puertas del gobierno mexicano a los narcotraficantes colombianos la cadena norteamericana en español Univision tuvo acceso al informe de la agencia antidrogas que indica que de la caja de los 80 Guzmán Loera quien se fugó de la prisión federal durante el gobierno de Vicente Fox Quesada alcanzó un poder inisuitado dentro de la organización criminal conocida como Federación Los capos colombianos estaban tan satisfechos con el trabajo del Chapo que ofrecieron una fiesta en su honor organizada por el narcotraficante Cártel del Norte Iván Urdina Nola donde estuvieron policías mexicanos según revela la agencia antidrogas de los Estados Unidos por primera vez en la historia la llama de los fuegos olímpicos viajará al espacio está en un hecho inusitado y como previo a los fuegos olímpicos de invierno que se realizarán en la ciudad de Rusia de Xochitl la flama será enviada esta semana a la estación espacial internacional en órbita a bordo de una nave espacial rusa y los astronautas la portarán fuerte de la estación la antorcha viajará con los tripulantes de una nave espacial el jueves por la madrugada desde el cosbrón de Baikonur Casillistán hasta la estación espacial en órbita donde tomarán las fotos y posteriormente volverá a la tierra donde visitará cerca de 130 ciudades previo a los juegos olímpicos de invierno nosotros nos vamos a nuestra sección de mundo que el día de ayer estuvo pues inundado del fútbol primero en la mañana esta victoria con Argentina de México de la sub 17 y posteriormente la victoria sobre el atlas en una final de la copa MX ahí tenemos los principales trending topics de México Puebla Oaxaca Michoacán México Caro Quintero ahí están los trending topics de Chihuahua frases típicas de mis papás People's Choice Oaxaca Michoacán México Caro Quintero esto gracias a que Estados Unidos acaba de ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares por el capo mexicano China PRI ya están los principales temas que están hablando los chihuahuenses nosotros nos despedimos de este espacio de noticias tenga usted un excelente día ¡Gracias!